Hola, ¿qué hay? Aquí Jure Nurchegui, fotógrafo y filmmaker, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir esto en esto, que es el set que me he montado para grabar los vídeos de YouTube. Os enseñaré cómo tengo montada la cámara, las luces y el micrófono para que vosotros y vosotras también consigáis vídeos de esta calidad. Y además haremos un pequeño room tour para que veáis todas las cosillas, todos los cachivaches que tengo en la habitación. Pero antes, vamos con la intro. Lo voy a ir haciendo súper rápido porque hay un montón de cosas que os quiero enseñar y no quiero que el vídeo se alargue demasiado, así que vamos allá. Lo primero que vemos cuando abrimos la puerta es este escritorio enorme, un corcho ahí con tres post-its, un armario también bastante grande, las cosillas ahí arriba, el foco que utilizo para hacer el contra con su jirafa y el trípode. Aquí esta luz para difuminar un poco esta parte de la pared porque si no hay una línea muy marcada que no me gustaba demasiado. Entonces utilizo esta luz para rellenar un poco el fondo. La luz que utilizo de contra es el Godox SL60W. El que utilizo aquí es, espera que lo vea porque no me acuerdo, creo que el Yongnuo YN302, que es un LED bicolor con un filtro azul. Luego el foco principal es un Neewer SL de 150W, también LED. Utilizo un difusor de 90cm con el panel de abejas. Luego tengo aquí la pijada esta del rayito que la verdad es que queda muy guay. A mí me gusta mucho. Luego tengo aquí la cámara con un monitor. La cámara es la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, una cámara que da una calidad alucinante. Con el 14mm que tengo montado ahora mismo, pero en realidad me suelo grabar con el 18mm que estoy utilizando ahora mismo. Un monitor de Fieldwork de 5,5 pulgadas. Esto la verdad es que es muy útil para saber si estoy bien encuadrado, si estoy bien enfocado y bueno, pues para saber dónde colocarme para grabarme estos vídeos. Aquí tengo un accesorio de tilta que me permite meter la batería y la SSD. Aquí tengo un trípode con un alargador de mini jack y la jirafa para colocar el micrófono aquí arriba. Antes, como podéis ver en otros vídeos, me grababa con este micrófono, pero al tenerlo delante mío y no encima, pues muchas veces me estorbaba, le daba con la mano y bueno, no es la mejor idea. Os dejaré todos los links de estas cosas en la descripción por si les queréis echar un vistazo a los precios y demás y que sepáis que esos links son de Amazon afiliado, lo cual ayudaría mucho a crecer este canal. Porque si decidís hacer alguna compra, sea de estos productos o no, a través de estos links, me llevo un pequeño porcentaje que bueno, pues que os voy a decir ayuda mogollón. Bueno, este es todo el material que utilizo yo para grabarme los vídeos de YouTube. La verdad es que es una gozada poder tener un sitio así donde trabajar. Antes me grababa los vídeos de YouTube en mi propia habitación, donde dormía y donde hacía todo, y no tenía el espacio tan bien distribuido para grabarme los vídeos. Os digo desde ya que tener un home studio donde poder trabajar a gusto sin molestar a nadie y tener toda la distribución como quieras sin que te moleste en el día a día es la caña. En este caso ya os digo que a no ser que me salga una grabación con la Blackmagic, me tenga que llevar el equipo de iluminación y demás, esto se queda así montado durante semanas. Es una gozada porque me agarra mucho tiempo y me facilita muchísimo ponerme a grabar cuando tenga un ratito libre. Como veis, fui poniendo cachitos de cinta en el suelo para saber más o menos dónde colocar el trípode, sobre todo el de la cámara, para que, bueno, pues entre todos los vídeos no haya mucha diferencia de plano. Aquí hice lo mismo porque este trípode la verdad es que está colocado en un sitio súper estratégico ya que, como veis, el foco lima la puerta de ambos armarios. O sea, más justo ese foco no puede ir. Lo bueno de esto es que, como bien he dicho antes, me permite tener todo el set montado sin que me estorbe en absoluto porque tengo un espacio prácticamente dirigido para estas cosas. Pasemos, pues, a hablar del escritorio. El escritorio, lo que es la tabla principal, la sacamos del héroe Merlín. Es una tabla bastante pesada, bueno, que bastante es muy pesada porque, en realidad, me di cuenta más tarde, es la encimera de una cocina. Lo bueno es que, al ser tan larga y tan robusta, no se flexiona porque, bueno, no sé, algo bueno tenía que tener. Esta tabla va colocada sobre dos caballetes normales y corrientes. Aquí debajo tengo mi ordenador, mi bestia, que os voy a enseñar por aquí un poquito mejor. Es un ordenador que me monta piezas hace no demasiado, que va como un rayo. Aquí tengo varios discos duros donde guardo, pues, todas las cosas que hago. Aquí este armario, pues, simplemente lo guardo para libros, para la cartera, para cosas que uso hoy todos los días. Y aquí, pues, cosas que no uso tan a menudo. Esta regleta es la que alimenta prácticamente todo lo que va en el escritorio. Y una cosa muy interesante que le añadí a esta regleta es un protector que, en caso de sobrecarga, pues, salta. Entonces, si hay una tormenta eléctrica o lo que sea, pues, estaría más protegidos. Pasemos a hablar de lo que tengo encima del escritorio. Para empezar, tengo dos altavoces JBL, que no sé cuántos años tienen, la verdad los llevo utilizando muy bien de tiempo. De hecho, este está dando problemas. Hace un ruido bastante extraño a veces. Tengo dos pantallas LG, uno panorámico y el otro normal. Este es tele al mismo tiempo. No son pantallas profesionales que tengan, pues, un color super fiel. No son 4K ni nada, son pantallas bastante asequibles. Aquí tengo una tarjeta de sonido y, pues, un adaptador para USB, SD y microSD. La verdad es que está bien tenerlo aquí a mano. Este teclado es un teclado tipo gamer porque tiene luces billetes y tal que quedan muy molonas. Pero una de las cosas que tienen la mayoría de teclados gamer y esta no, son teclados super altos. Yo la verdad es que prefiero tener teclados bajitos, que no tengan mucho recorrido al pulsarlos. Y, bueno, fue una de las cosas que tuve mucho en cuenta a la hora de comprarme un teclado. Luego, el ratón, por supuesto, inalámbrico porque tener cable, bueno, en el teclado no es demasiado molesto, pero en el ratón sí que me lo parece. Tiene un botón para cambiarle la velocidad de movimiento y tal. Y, pues, que os voy a decir, es un ratón. Punto. Esta alfombrilla, la verdad es que me moló muchísimo. Es un diseño muy guapo. Es una alfombrilla bastante grande. Aquí tengo un lapicero, pues, con 4 o 8 horas porque la verdad es que yo con un boli, unas tijeras y un cúter me apaño. Los cascos que a veces sí que utilizo para no molestar a mi novia, que suele estar, pues, detrás de esta parece estudiando. Es una tacita de estas, tipo objetivo, super cookie. Clean es porque últimamente tengo mogollón de mocos. Y, pues, post-its y una libreta para apuntarme, pues, muchas ideas. Aquí una cama que nunca utilizo, la verdad. Ahí detrás, pues, guardo trípodes que ahora mismo no los estoy utilizando. Un cuadro que me apetece pintar desde hace varias semanas. Y, pues, no saco tiempo porque hay otras posibilidades. Aquí una pizarra en la cual me apunto también tareas. Una claqueta que, pues, pocas veces he usado. El foco que os he dicho antes que tengo ahí apuntando un poco a esta zona de la pared. Varios libros de fotografía que la verdad es que los tengo encima de la cama, pero los debería dejar en otro sitio. Pues varias tintas que también no deberían de estar aquí, pero bueno. Y esto también, pues, una cajita que tengo para la GoPro. Que no debería estar aquí, debería estar en un armario, pero no me ha dado mucho tiempo a ordenarlo y ahí se ha quedado. Aquí tengo un cargador de estos rápidos para baterías NPF, las cuales utilizo para la Blackmagic, el monitor y también para estos focos LED que antes he enseñado. Y, bueno, aquí tengo un corcho con diferentes tareas y misiones que me voy poniendo y un par de hojas así con dibujillos guays que he puesto ahí por decorar así a lo cutre. Aquí encima del armario suelo guardar las cajas de las cosas que me voy comprando por si tengo que devolverlas algún día. La mochila de la cámara. Y, bueno, ha llegado el momento de enseñaros todo lo que tengo en el armario, que la verdad es que no es poco. Así que, bueno, paciencia, os lo voy a enseñar pipa y vamos a ello. Bueno, como me gusta ser muy ordenado a cada tabla, le he colocado una cinta para saber dónde tienen que ir las cosas guardadas. Aquí guardo telas, cintas, cinefoil y, bueno, varias cosillas que no suelo utilizar muy a menudo. Aquí guardo todo lo relacionado con la iluminación. Tengo estos foquillos que van con pilas que son sumergibles. No alumbran mucho, pero, bueno, son LEDs RGB que pueden servir muy bien de atrezo. Aquí tengo varios accesorios para utilizar, pues, con estos focos de montura Bowen. Aquí tengo otro foquito LED que también funciona con las mismas baterías. Aquí, esta casita de cartón de aquí tiene un foco de luz ultravioleta. Aquí varias tiras LED y, pues, otros geles que, bueno, que van montados sobre este accesorio de aquí. Si alguna de estas cosas que os enseño os interesa realmente y no os lo estoy poniendo en el link de abajo, ponérmela en los comentarios que no tengo ningún problema en deciros qué producto es. Continuemos. Aquí tengo dos flashes Speedlade, un Neewer de 30 euros y un Godox de casi 200. Con estos flashes, bueno, pues, tengo aquí arriba diferentes accesorios. Pues, lo que sería el ticket de Godox y, bueno, pues, las monturas para montarlo sobre trípodes y utilizarlo de forma externa. Luego, en la siguiente balda, tengo todos los cargadores y los cables de HDMI, de mini jack, los cargadores. Entonces, bueno, aquí tengo un montón de baterías en EPF porque, bueno, hay tres cosas que van alimentadas con ella y una de ellas es la Blackmagic que chupa un huevo de batería. Aquí tengo una batería portátil totocha. Tengo otra en la mochila y, bueno, pues, me permite cargar algunas cosillas cuando estoy fuera. En la siguiente balda tenemos los accesorios y todo lo relacionado con el sonido. En cuanto al sonido, bueno, pues, este sería la caja del micrófono que estoy utilizando ahora mismo, de la marca 5. Aquí al fondo tengo varios micrófonos también, pues, de estudio, un Behringer. Aquí tengo un micrófono de solapa que no es inalámbico porque vale bastante baratillo, de la marca Boya. El cual, ah, creo que está medio roto porque depende de cómo esté conectado. No entra sonido. ¿Qué otros accesorios? Pues, por ejemplo, tengo un brazo así. Bueno, en realidad tengo dos porque el otro lo estoy utilizando ahora mismo para sujetar el monitor. Tengo brazos de estos también para poder conectarle, pues, yo que sé, una batería, lo que sea. Tengo tapas de cámara mogollón, una llave multiusos, tengo aquí una tarjeta todavía sin abrir porque está esperando a la nueva camarita que me va a llegar. Un kit de tornillería que la verdad es que me han salvado de muchas situaciones. Tengo un parasol de la Blackmagic que no suelo utilizar porque con el monitor voy bien y, bueno, esto, pues, me quita ángulo de visión. Y, bueno, alguna cosilla más que seguro que se me escapa, pero tampoco me quiero liar demasiado. Bueno, vale, voy a continuar, pero esta vez te he puesto la luz porque estaba viendo que no se veía nada en la cámara. Estamos con el apartado de objetivos. Aquí, por ejemplo, tengo, pues, tres anillos macro y un duplicador. Aquí, por ejemplo, tengo el adaptador de objetivos de la nueva cámara que me voy a comprar. Aquí tengo uno de mis objetivos favoritos, el Sigma Art 30mm f1.4. Aquí tengo el bicharraco, el 70-200 f.28 de Sigma. Aquí tengo el 35mm de Samyang, que, bueno, tengo otros dos objetivos de esta gama de cine. Una de ellas es la 14mm que tenía ahí montado y otra es el 85mm que está dentro de esa caja. Ahí al fondo tengo, pues, varios parasoles. Y aquí dentro tengo el 85mm que os mencionaba antes, un objetivo que me encanta, T1.5 y el follow focus de Tilta. Esto lo voy a cerrar. Aquí, en la penúltima gala, bueno, pues, guardo las cámaras y, en este caso, también el rig que enseñé, pues, en este vídeo de aquí, que utilizo para hacer hangels, para poner, pues, el matte box y los filtros ND. La verdad es que está muy bien, sobre todo cuando le queremos añadir muchos accesorios y cuando queremos que la cámara vaya protegida, porque, bueno, pues, esta jaula le da un plus de protección. Y pasamos al último cajón de esta parte del armario, pues, en el cual tengo unas pinturas ultravioleta, que tengo mogollón de ganas de utilizar y todavía no he hecho. Pinceles y un spray. Y también tenía aquí la máquina de humo, que ahora mismo está, pues, en mi furgoneta. Continuemos con la otra parte del armario. Lo abrimos y, en este caso, vemos, pues, a ver, el armario está, sinceramente, tenemos aquí varias riñoneras, que a veces, pues, vienen súper bien. Aquí tengo enganchadas a esta segunda riñonera, pues, varias pinzas para enganchar, sobre todo, los telones y demás. Tengo aquí dos luces de estas que van en la cabeza. Aquí tengo un cinturón con algunas bolsas para guardar objetivos, para guardar accesorios y demás. Un cinturón que, la verdad, es que es una pasada, es súper cómodo y para, eso, para ahorrarte, sobre todo, viajes a la mochila para cambiar de objetivos y demás, pues, está súper bien. Aquí tengo mi última joyita, mi adquisición, una de las más potentes después de la cámara, obviamente. El Sijun Crane 3S. Es una bestia, pesa una burrada también. Tengo aquí, pues, accesorios para la GoPro Hero 9, que las tengo sueltas porque las he ido utilizando y, bueno, pues, a veces me da pereza guardarlas. Aquí tengo el maravilloso dron, el DJI Mavic 2 Pro. Aquí tengo un botecito de alcohol que utilizo para limpiar de vez en cuando el material. Y, pues, no sé, aquí hay sin más, más mierda este de la GoPro. La GoPro tiene el protector de la pantalla roto y el Media Mood. Lo más gracioso de la pantalla rota es que se me rompió teniéndola en el bolsillo, así que, dato muy importante, comprarle protectores de pantalla a la GoPro. Aquí debajo, pues, guardo la mochila del portátil, una maleta secundaria para guardar equipo y un maletón enorme para el equipo de iluminación. Aquí tengo filtros de colores y un accesorio muy interesante para convertir nuestros focos LED en unos focos Fresnel. Aquí tengo dentro del maletín un kit de bridas reutilizables. ¡Madre mía! Ahora tengo todo hecho un desastre. Aquí arriba, pues, guardo el transmisor del flash, varias pinzas que sirven para encajar, pues, yo qué sé, por ejemplo, los difusores a los trípodes. Aquí el soporte de los flashes que utilizo para los trípodes, el cual te permite también montar todos los accesorios Bowens. Tengo un difusor Godox cuadrado de... ¡Ah! No sé qué tamaño era, pero grandecillo. Guardo aquí también un plástico que utilizaré el día que vaya a grabar bajo lluvia. Y aquí, pues, unas zapatillas que todavía no me he puesto. Y creo que ya está, no me olvido de nada. Si os ha quedado alguna duda en cuanto al material que os he enseñado, ponedmelo en los comentarios, porque yo en principio os pondré todos los links de lo que sería el set de YouTube, es decir, los focos, el micrófono, el tripo de la cámara y tal. Pero hay un montón de cosas en el armario que tengo desde hace un montón de tiempo y no voy a andar buscando los links de productos que ahora mismo, pues, no sé ni si os interesa. Así que eso, si os interesa algo en concreto, ponedmelo y os mandaré el link, encantado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido algo nuevo, que os hayáis entretenido, que os hayáis divertido también. Y ya sabéis que nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. ¡Suscríbete!